Nos acompaña esta tarde el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a quien damos la palabra para el reporte COVID. Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando hoy 10 de mayo. Informamos que se registran 12 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica para un total de 792 casos confirmados. El rango de edad se mantiene, va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 369 mujeres, 423 hombres, 686 son costarricenses y 106 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones, sumándose Quepos y Upala a la lista de cantones que tienen casos positivos. Por edad tenemos 709 adultos, 41 personas mayores y 42 menores de edad. En lo que son las cifras de recuperación, tenemos 501 personas que ya han logrado ese estatus en 58 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 243 mujeres recuperadas, 258 hombres. Por edad sería la distribución 451 adultos, 26 personas mayores y 24 menores de edad. Para eso se suma a los cantones con casos recuperados. Se han descartado hasta el día de hoy 11,148 personas. Se registran 6 lamentables fallecimientos. Todos son hombres con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 21 personas se encuentran hoy en día hospitalizadas. Seis de ellas están en cuidados intensivos. Y el rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 53 años hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 17,170 muestras. Además, informamos que la totalidad de los vuelos que van a traer personas repatriadas, o sea, los vuelos que ingresan a Costa Rica trayendo personas repatriadas, ingresarán únicamente por el aeropuerto Juan Santa María para mejorar el control sanitario. También recuerdo que tenemos que aprender a, cuando vamos a salir a lugares públicos, no podemos estar encontrándonos con personas que normalmente no compartimos. Hay un riesgo incrementado de transmisión. Solamente si se amerita salir o si se va a hacer alguna actividad, como ya le hemos indicado, que sean, por ejemplo, en los ciclistas, en el caso de los ciclistas, que sean personas que conviven normalmente, que están cerca. Si no conviven, si no están cerca, hay riesgo de transmisión. Y si esto se incrementa, ya dijimos, puede haber muchos casos secundarios, cadenas de transmisión, que nos pueden complicar la situación en el país. Así que, por favor, todos tratemos de colaborar en ese sentido, de que si van a salir a hacer alguna actividad, como correr o ciclismo, que sea con las personas que conviven normalmente entre sí y no encontrarse con personas que no estamos viendo todos los días. Iniciamos con el periodo de consultas. Iniciamos con Betania Artavia, de Heredia, hoy. Listo. Buenas tardes, señor ministro. Quisiera darles seguimiento a los casos en el Centro de Atención de Migrantes en Heredia. ¿Cómo funcionan los enfermos? ¿Han requerido traslado al centro médico? ¿O podría decir que ya se contactó? ¿Y en el seguimiento a familiares o contactos de esas personas, si se departaron más casos o hay nuevos confirmados? ¿Y en el caso del personal que trabaja en el centro, ¿a cuánto se les practicaron las pruebas y cuáles han sido los resultados? Sí, correcto. Ahí tenemos 14 personas de los que están privados de libertad que han sido reportados como positivos. Los últimos fueron el martes pasado. Todavía hay oportunidad de que haya más personas positivas porque recordemos que el periodo máximo de incubación de la enfermedad COVID-19 alcanza los 14 días. Se han hecho también muestreados a las personas que trabajan en ese centro y se ha estado completando ese muestreo, pero en realidad los contactos más cercanos fueron muestreados desde hace ya varios días. Nosotros seguimos muy atentos toda la evolución de este clúster, de este conglomerado de personas, pero como indico, pueden haber más casos que vayan a salir en los días posteriores porque todavía no se ha vencido el periodo máximo de incubación tanto en los privados de libertad como en los funcionarios y eventualmente en familiares de los funcionarios que trabajan en ese centro de aprehensión. Continuamos con las consultas. Cere hoy nos pregunta, el fin de semana se han denunciado varios eventos masivos en fincas, casas y restaurantes. ¿El Ministerio de Salud va a proceder de oficio a investigar o se necesita una denuncia para proceder? Sí, nosotros obviamente cuando nos damos cuenta de eventos que se están desarrollando, hacemos todo lo que es la coordinación con fuerza pública principalmente y se hace el despliegue, en caso que nos demos cuenta oportunamente, muchos de esos eventos no trascienden, sino cuando ya se han realizado, pero aquí insisto a la población para que seamos disciplinados, yo sé que ya hay personas que piensan que esto se acabó y que ya podemos reanudar la vida como común y corriente, como si nos estuviera pasando, pero nada, pero insisto en que estamos todavía en situaciones de vulnerabilidad en donde, y recuerden que eso se explica porque la mayoría de la población no ha contraído todavía el virus y si existen este tipo de actitudes de hacer eventos, de concentraciones a espaldas, sin ningún permiso, a espaldas de las autoridades, lo que están favoreciendo es que haya contactos cercanos que originen cadenas de transmisión, que originen potencialmente una situación muy desfavorable para el país y eso es lo que no hemos querido y lo que estamos tratando de mantener. Así que, por favor, yo llamo en este momento a esa cordura que tenemos que montar o que tenemos que mantener en estos momentos difíciles que el país pasa y que no podemos descuidarnos y pensar que esto ya pasó porque no ha pasado y todavía faltan varios meses para que exista un porcentaje importante de la población que ya se haya expuesto al virus y que eso nos permita retomar actividades con más libertad. Pero no ha llegado ese momento, no es el momento de estar haciendo ese tipo de actividades, de reuniones, así sobre todo muchas personas en un mismo recinto sin mantener las medidas de distanciamiento. Noticias en línea, CR Consulta. ¿Está el país listo para la apertura? ¿Ya es momento de seguir el rol normal o las decisiones que van a tomar este lunes son por los pocos casos que se dan a diario? Recordemos que los pocos casos que tenemos hoy el resultado de que el gobierno también actuó oportunamente, que ha habido mucha conciencia de todo Costa Rica en general, no digo que siempre hay personas como estas, por ejemplo, que lamentablemente actúan sin consideración y sin entender lo que estamos pasando, una pandemia, una situación de emergencia, un virus que nos puede provocar todavía muchos impactos negativos en lo que es la cantidad de personas que pueden fallecer. Y yo creo que en eso tenemos que insistir mucho porque insisto en que lo que nos ha puesto en esta cantidad poca de casos por día ha sido la también actitud positiva, la actitud entendiendo, la actitud colaborando de la población. Entonces, vamos a ir retomando, claro que sí, actividades. ¿Por qué? Porque el virus todavía va a seguir bastante tiempo entre nosotros y porque tenemos que tratar de guardar ese equilibrio entre lo que es retomar actividades, pero también con todo el cuidado, con todo el lavado de manos, con todo lo que es distanciamiento físico de 1.8 metros, con todo lo que es personas enfermas que se queden en la casa y que no salgan las que están con síntomas respiratorios. Así que eso todavía, como indico, el hecho de que tengamos un número bajo de casos no nos autoriza, no nos da permiso para ir a la sociedad como si nada estuviera ocurriendo porque todavía el riesgo está. Estamos caminando muy cerca del acantilado, muy cerca del precipicio, y si nos descuidamos, nos podemos caer. Noticias Colombia. ¿Se ha girado algún cierre a empresas por ingreso ilegal de migrantes y a tiendas por departamento? ¿Esas tiendas que también venden alimentos deben limitar las otras áreas o pueden operar al 100%? Sí, hemos dicho que todo lo que son tiendas por departamentos todavía no es el momento de que estén funcionando. Igual, si tienen una actividad que no es específicamente la de departamentos, no tienen la autorización para estar funcionando por ser una actividad mayoritariamente de departamentos. No hemos tenido que cerrar ninguna. Ayer hicimos una inspección por varias de esas tiendas y se han mantenido cerradas. Igual, no hemos tenido hasta el momento que cerrar alguna empresa que haga algún tipo de trasiego de personas ilegales, de inmigrantes ilegales en nuestro país. El periódico CR y Delfino.cr consulta ¿Cuáles han sido los resultados de las pruebas realizadas a transportistas en las fronteras estos primeros días? ¿Hay más casos positivos? ¿Cuál es el origen de los nuevos casos confirmados? ¿Locales, repatriados o transportistas? Sí, en este momento, por justamente la dinámica que estamos siguiendo de un muestreo agresivo con los transportistas, pues muchos de los casos que están surgiendo son por justamente este grupo. Recordemos que las personas transportistas que vengan con síntomas de fiebre, de tos, de dolor de garganta, no se les permite el ingreso y simplemente tienen que devolverse a su país. Los que estamos captando son personas sin síntomas y de hecho ya llevamos 14 que se han identificado desde que iniciamos el operativo de ese tipo de muestreo en la última semana. El medio Technics consulta ¿Hay bancos como el de Costa Rica que han cerrado sucursales provocando que las personas aglomeren en las más sucursales que están abiertas? ¿No es contradictorio con las medidas que se tienen que hacer para evitar contagios? Podría repetirlo un momento. ¿Hay bancos como el de Costa Rica que han cerrado sucursales provocando que las personas aglomeren malas sucursales abiertas? ¿No es contradictorio con las medidas que se tienen para evitar los contagios? Sí, todas las actividades que conlleven o que favorezcan o actitudes que favorezcan conglomeración de personas tienen que ser puestas en la mira de todos los gerentes y de todos los encargados de los negocios. Recordemos aquí que también hay un asunto de comportamiento de la población. Así que aquí se combinan ambos para lograr que no tengamos conglomeraciones. Entonces, tanto los encargados de las diferentes instituciones o entidades privadas o públicas tienen que estar velando porque las mejores prácticas posibles estén implementándose. Esto es un trabajo de todos los días. Recordemos que si aquí no nos cuidamos y la población también no hace caso de que no tengamos conglomeraciones, de que las filas se respeten en lo que es 1.8 metros, si no hacemos ese tipo de cuidados, tendremos que ir para atrás con todo. Y aquí, por eso insistimos, lo que hacemos todos y todas impacta a todos y todas. Lo que puede ocurrir en un sitio específico puede originar muchos casos que al final se esparzan por diferentes lugares y tengamos brotes. Así que, insisto, tenemos que ser disciplinados tanto los encargados, los gerentes de las empresas, de los negocios, como la población que va a esos negocios. Noticias en línea CR. Este fin de semana se contabilizaban más de mil ciclistas entre sábado y domingo en las calles de nuestra región, Mora y Puriscal, los mismos en grupos. ¿Es viable dar permiso para deportes sin contactos a sabiendo que estas personas vienen de otros lugares a nuestra zona? Eso lo indiqué yo ahora que di el reporte de casos de que si van a hacer ciclismo, que sea con la gente que conviven normalmente. O sea, es difícil pensar, por ejemplo, que ya haya 25 personas que conviven normalmente y que están relacionándose todos los días y que salen a hacer bicicleta. Estamos hablando que son especialmente dentro de núcleos familiares donde se relacionan muy frecuentemente, pues uno esperaría que hacían a lo sumo ocho personas, ¿verdad? Pero ya ver que hay 100 ciclistas o 50 ciclistas, esa actividad sí pone en riesgo la eventualidad de transmisiones simultáneas y que puedan poner en riesgo al país. Así que, por favor, como les digo, estamos logrando, lo Costa Rica lo ha estado haciendo. Ya el mundo empieza a vernos y dice qué están haciendo en Costa Rica. Y entonces, no solamente es nosotros que estamos solicitándole eso, sino es todo el mundo que está justamente viendo ese comportamiento de Costa Rica y yo creo que aquí tenemos que todos poner de nuestra parte. No nos la juguemos. Si empezamos a ser conglomerados de personas con las cuales no convivimos normalmente, eso pone en riesgo transmisiones y que se nos vaya la cantidad de casos hacia arriba. Telenoticias. ¿Podría ocurrir en Costa Rica algo como lo ocurrido en Chile tras retornar en la nueva normalidad que se dispararon los casos? Eso solo va a depender del grado de responsabilidad y de compromiso que se asuma con respecto al retorno a los lugares públicos. Si lo hacemos con todo el compromiso, con todo el cuidado, no va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros países. Vean, hay países que han estado caminando muy bien, que han logrado llegar hasta donde hemos llegado hasta el momento. Y se descuidan como haya cierto cansancio mental de que tenemos que seguir viviendo en esto. Por eso yo indico que aquí la disciplina y el entendimiento de que esto continúa se hacen básicos para tener éxito en Costa Rica. Así que esos países que han venido bien hasta el momento en que ha estado Costa Rica, cuando han retomado actividades, cuando han salido a las calles, lo han hecho de forma descuidada, no le digo que todos, pero sí en un porcentaje importante, y eso ha provocado que la curva se vaya para arriba y que al final ¿qué es lo que pasa? Todo se cierra, todo se va para atrás. Entonces aquí es, queremos de verdad salir, queremos poder ir a hacer actividades fuera de nuestra casa. Si lo hacemos con todo el cuidado y con toda la responsabilidad, no va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros países y podemos mantener esa tónica. Si no lo hacemos de esa forma, vamos para atrás, tenemos que cerrar todos cuarentenas generalizadas, que yo estoy seguro que nadie lo quiere. Así que aquí todos estamos jugando en ese equipo Costa Rica para sacar adelante el país. Doctor Salas, el medio regional, el coronaveño, consulta, una vez que se anuncien mañana las nuevas medidas, ¿se aumentará el número de pruebas para detectar si realmente con las nuevas medidas no se dé un aumento de casos? Nosotros ya hemos venido trabajando en diferentes vigilancias, fortaleciendo las vigilancias que ya están de por sí. Podemos, en todo momento, estamos analizando si existe una condición que amerite el cambio, la actualización de las definiciones de casos que tenemos para todavía, tras de que ya tenemos una sensibilidad importante, que eso significa que tenemos una red grande para poder captar los casos, podemos hacerla todavía más grande para captar aún más. Pero recordemos que incluso que hemos implementado vigilancias, específicas para ver qué está pasando en zonas de mayor riesgo con la circulación del SARS-CoV-2. Ya yo lo expliqué la semana pasada en donde vimos justamente todos los diferentes parámetros que estamos usando en el país para darnos cuenta de si existe o no un riesgo incrementado de tener transmisión comunitaria y eso ya lo hemos indicado varias veces, lo que es la definición de caso, la vigilancia sentinela que la hemos incrementado, la vigilancia en zonas de riesgo, todo lo que es la vigilancia a través de los parámetros epidemiológicos como lo que es los canales endémicos que nos dicen cuántas infecciones respiratorias tenemos en un lugar específico de acuerdo al esperado anteriormente, tenemos también lo que es el índice de positividad ocurriendo. Como indico, nosotros en este momento mañana vamos a indicar cuáles son las reglas que vamos a seguir de ahora en adelante y eso también amerita un esfuerzo incrementado por parte de la población para poder lograr que no nos vayamos todos para atrás en el sentido de que tengamos que ser más restrictivos y suspender todo lo que hemos ido ganando hasta el momento. Para finalizar este periodo de consultas, San Carlos Digital y El Norte hoy consultan. ¿Podría referirse al nexo del caso detectado en Upala? Ese caso está todavía en investigación en el nexo. Recordemos que nosotros detectamos casos y empieza todo un asunto de investigación para ver posibilidades de los lugares en donde se movió, con quién estuvo, las personas con síntomas que estuvieron alrededor de él. En este momento sigue en investigación ese nexo. ¿Su mensaje final? Sí, el mensaje final es así muy concreto, muy pequeño, si se puede decir. Tenemos a Costa Rica en nuestras manos, todos y todas. El destino de esta nación con respecto a si podemos seguir adelante liberando medidas o no, lo tenemos todos y todas. Es una responsabilidad compartida. Aquí no es que el gobierno es el único responsable. Nosotros hemos tratado de liderar, de dirigir al país, de conducir, dar indicaciones claras, cerrar asuntos en su momento oportuno, pero la respuesta que tenemos que tener de la población sigue siendo la más importante y hasta el momento lo hemos logrado. No tenemos ningún motivo para tirar esto por la borda y que se nos vaya y que tengamos que entrar en cuarentenas generalizadas. Estamos en una disyuntiva fuerte, así que por favor comportémonos a la altura de lo que se requiere. Seamos, sigamos siendo ese ejemplo de las Américas en lo que es el COVID-19. Yo sé que lo podemos hacer, pero requerimos ese esfuerzo y esa constancia de los que están observando y escuchando esta transmisión. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 pm. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.